Saludos, buenas bendiciones, hegatorianos del mundo. Saludos, con este clima, con este clima, le vamos a dar inicio a lo que se llama el sorteo de quédate en casa con la guelta, donde estarán ganando 5 sacos de arroz de 25 libras, 5 galoncitos de aceite y 10 mil pesos para 5 personas. Miren que clima agradable señores, miren para que ustedes vean, para que ustedes vean que cuando se habla de la madre es algo bendito, algo bello. Aquí principalmente en la romana tenían odia que no sabían lo que era agua, esto era una sequía terrible y mira hoy dio bien y nos bendice. Saludos a cada uno de los guetorianos que siempre están activos con nosotros, saluditos, ya estamos aquí en la residencia de la guelta. Esperando que mamá de los últimos retoques, aquí, aquí, miren señores, aquí tengo todo, todo, todo el que participó. Hasta ahora 79 participantes están aquí. Ya ustedes saben, todos los que están aquí, esos uno de estos, aquí 10 saldrán ganadores hoy, porque son 5 sacos de arroz y creo que el que se lleve un saquito de arroz se va a llevar también el galoncito de aceite. Y los 2,000 pesos para cada ganador, 5 ganadores. Vamos a ir saludando en lo que la guelta se prepara. Saluditos a Cristina Guzmán, Carlos Elplemielker, André Castro, Mayrelle Alfonso, Cristina Leinberg desde Alemania. Hola Stacy, bendiciones. Miguel Alejandro. Meli Cruz, que fue una de las últimas participantes, para que ustedes vean que nosotros llevamos las cosas en regla. Al bro Elvin Moronta, que siempre está activo con nosotros. Bendiciones mi bro. Cuti García, Angelina Guerrero, Daniel García, próximo brujo, del 6. Saludos también al brujo Elía del 6, señores, bendiciones. La mami Batista, John Lewis son Reyes, que es lo que bro. Bueno, hoy, hoy tenemos la pampara prendida, señores. Los gestorianos están activos, esto es increíble. Bendiciones a Kiko Cotes. Olimpia, Armando Pérez. Carmen Lebrón, saludos mi hermana, bendiciones. César Montaño. Gracias a cada uno de ustedes que hacen esto posible, gracias. Déjame, déjame, déjame darle un ching de cámara. Ya ahorita yo sé que yo le doy cámara, pero vamos a darle un ching de cámara. En tan solo minutos ya la Gerta viene al aire. Ya ustedes saben, esto es algo para, para uno, ¿qué te digo? Para agradarlo a ustedes y para que ustedes entiendan que el Día de la Madre nosotros lo tenemos pendiente. La Gerta siempre deprendiéndose de lo que ella tiene, porque ella entiende que Dios bendice al Dado la Alegre. Hoy tenemos platos fuertes, señores. Sacha Donato, bendiciones. Nairobi, bendiciones, encarnación. Ya ustedes saben, en tan solo minutos ya vamos a hacer, a empezar. Recuerden, eso no es, no es, no es, esto es sin fines de lucro. Wow, pero cuánto guetoriano activo, Dios mío, esto es increíble. Vamos a ir enseñándoles los meneteres para que ustedes vean que ya todo eso está aquí. Miren para que ustedes vean. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, miren, cinco, cinco galones de aceite que no son tan chiquitos como yo pensaba. Son un poco grandes. Cinco sacos de arroz de, de veinti, déjame ver, de veinticinco. Son veinticinco libras de arroz, ya ustedes saben. Nada más por ser participante y por estar en la página activo con nosotros, sin temor alguno. Gracias, gracias, Meli Cruz. Saludo. En tan solo instante tenemos a la Gerta en vivo, sin temor alguno. Miren para que ustedes vean, señores, esa mujer es, mírenlo ahí, donde quiera que ya está, está su Santa Marta activa, miren ahí. Saludo, Rigoberto Donator. Juan del área, mi bro, bendiciones. Ya ustedes saben, el que sea ganador, no importa dónde tú estés, te va a llegar tu dinero. Ya nosotros cogimos aquí, aquí están los números de teléfono y el nombre. Según el nombre que tú tengas en Facebook, que tú comentaste, se te va a llegar tu dinero, sin problema alguno. Así es, Jerison, José. Mirenlo ahí, cinco, cinco, leo y son, son cinco sacos de arroz, cinco galones de aceite y diez mil pesos para cinco ganadores. Para que ustedes vean que sin hacerle daño a la gente y sin comentar mal de ellos, se puede. Ha auspiciado por la Gerta, Santa Marta la Dominadora. Bendiciones, Donator, de lo mío. Es Melody. Amor, bendiciones. Bendiciones, Clara Yajaira Martínez, bendiciones. Andri La Prieta, bendiciones. Sin temor. Que es lo que es Ru, de la mía, bendiciones. Señores, ya están listos, ya. Ya casi vamos a empezar. Casi vamos a empezar ya, señores. Ya la Gerta está dando los últimos retoques. Ya viene por ahí. Tienes que estar viviendo agua, tú sabes. Mujeres. Luz celeste, Manuel. Tranquila, que la vida te trae muchas sorpresas. Positivas. Confía en nosotros. Movimiento Gueto. La Gerta. Sin temor alguno. Déjame ver. La Morena. La Morena. Saludos, bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes por siempre mantenerlo activo y está en la palestra todo el tiempo. Gracias a cada uno de ustedes que hacen parte de esta página espiritual. Gracias. 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 desde ahora eso es un hay una trayecto hay un trayecto terrible señores miren aquí el asistente de la guelta cuando ustedes hablan por teléfono miren ahí para que ustedes vean que son personas reales es el asistente jeffrey jeffrey dice algo ahí ya ya ustedes saben para que ustedes vean bien de flow mi gente ropa aquí señores para que ustedes vean cuando ustedes hablan con el asistente mírenlo ahí jeffrey ya ustedes saben y esta la gente vuelto llamen a la gerta hay mi madre bueno ahora sí ya ustedes saben que existe una señores ahora vamos vamos a presentarles a la a la gerta vamos allá vamos a presentar el señor a la gerta estamos aquí saludo buena delta bendiciones como se siente lo veo hoy en familia hoy está todo el mundo en familia señores para que ustedes vean señores empezamos señores están miren miren ahí para que ustedes vean ya estamos eso está bello gracias gerta vamos a esperar que la gerta recibe esa llamada vamos a esperar que la gerta recibe esa llamada ustedes saben que en vivo cuando en vivo es así aquí no hay nada planeado no hay un renglón no hay nada planeado me entiende ya ustedes saben miren ahí para que ustedes vean señores miren miren todo esto ahí en la casa de la gerta desde arriba hasta abajo papá dios sigue bendiciendo papá dios sigue bendiciendo papá dios sigue bendiciendo ya ahora sí ahora sí nos fuimos de nuevo nos fuimos de nuevo nos fuimos de nuevo guelta 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 primeramente saludo a tu público que son muchos que están activos ahí esperándote desde hace rato yo tengo un altar de todo el tamaño pero yo yo buscaba 24 horas del día guelta mira tú tienes una cuanta gente aquí que tú no te imaginas Ay, mi madre. Dice que hermosa familia, felicidades de parte de Carmen Lebrón. Juana Rivera, me gusta esa casa. Dios bendiga, tan bella familia. Berta, ¿qué traemos hoy, Gerta? Dime, andando en adelante, ya que la gente sabe. Esto es en vivo. Bueno, primeramente, buenas tardes a todo el público de Gerta. Gracias a toda esa gente linda que nos sigue a través de la página y a través del YouTube. Esto no es más que un agrado para toda esa gente que vive con el Estado. Nosotros somos gente de energía, gente de positividad, gente de alegría. Aunque estamos atravesando por muchas situaciones, porque hay muchas personas que están trabajando por muchas situaciones fuertes. Pero a pesar de todo, tenemos que continuar, tenemos que vivir en la fe, tenemos que vivir en el amor. Tenemos que vivir con energía positiva. Tenemos que estar positivos todos. Amén. A sabienda de que, aunque haiga lo que haiga, nosotros no podemos descargarse ni podemos perder la fe. Amén. Tenemos siempre que mantenernos firmes. Hoy es un día especial para mí. Hoy quise presentarle a la familia a mi mamá. Este es mi mamá. Nuri Peralta. Señores, esta es Nuri Peralta. La pronest... ¿Cómo que dice? No, 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 no. La primera. Sería la raíz. No, ella es la... La mentora. Correctamente. Ya usted sabe. Dígase algo. Bueno, buenas tardes a toda esa gente que sigue a mi hija. En especial, todos esos brujos. Amén. Que la quieren todos a ella. Amén. Señores, ya ustedes saben. Esa es la madre de la guelta. Seguimos aquí. Este es mi hija mayor. Que todo el mundo la conoce. Que todo el mundo la conoce. La mal tica. La mal tica. Ustedes saben. Este es mi niño más pequeño. El otro está por ahí. Todos están buscando. Señores, estamos en familia. Esta es la... La mal tica junior. La guelta. La guelta. Guelta, diga algo. Dígale algo a todos. Señores, ya ustedes escucharon. Estamos aquí en familia. Wander, no escucha bien ahora. Quiero enviar un saludo. Un saludo muy especial para... Para mi yerno vivo. Señores, tenemos a Víctor en vivo. Mírenlo ahí. Eso en exclusiva, Pagueto. Mira cómo vivo. Mi hermano, bendiciones. Bendiciones. Ya ustedes saben. Estamos activos. Por ahí viene mi otra hija. Señores, por ahí viene Mayelin y Cholo. Falta otra niña. Nos está hablando, Alexander. Alexander, el saludo. Señores, sí, miren a Alexander. ¿Vale, Pagueti, hola? ¿Vale, Pagueti, hola? ¿Vale, Pagueti, hola? ¿Vale, Pagueti, hola? Hola. Nosotros somos una familia pequeña. Pero somos... Dicen que los buenos vienen en envases pequeños. Pero el mejor perfume no se dañe en la sangre. No viene grande. Somos una familia corta de sangre. Pero tenemos una familia grande. Por las personas que aunque no sean de nuestra familia. Amén. Pero somos grandes. Porque tú tienes muchas personas que ya tú la tienes como si para la familia. Más que familia. Como tú mismo, Giovanni Gueto. Yo mismo. Como si para la familia. Señores, ya ustedes saben. No, pero el papá. Tú eres de los rompedores de la familia de Santa Banda. Sin temor alguno. Sí, porque hay mucha gente que ven a Giovanni Gueto y mucha gente habla. No, porque Giovanni Guayel eso es mentira. Porque nosotros... Pero yo, pero yo... Pero mi primera cámara se me rompió en el patio cuando... Cuando... Hay mucha gente que no saben la cosa como... ¡Uff! Que piensan una cosa. Lo que pasa es que en los tiempos delante no se usaban. No se usaban... Ah, y tengo una... Tengo un cuadro que lo voy a presentar. Porque hay mucha gente que dicen... No, que ella tiene prenda. Ahora yo le voy a mostrar una foto donde yo tengo a M3 Siri. Donde yo tengo toda mi prenda. Y yo tengo... En mi juventud que ahí tengo yo... ¿Y es cierto cuánto? Ahí tú no tienes prenda ahora. Y que se sepa que nunca he tenido miedo porque en el 2004 cuando yo fui... En una pasola... Tú andabas en una pasola... Y yo... Era como morada o gris. Gris o morada. Yo la tengo allí a esa pasola. Y andaba en prenda. Nunca le he vendido a esa pasola. Para mí esa pasola es una... Eso es un recuerdo. Un recuerdo. Esa pasola me la regaló Santa Marta. Incluso... Yo cuando fui a pagar esa pasola la pagué en dólares. Y está ahí todavía. Sí, yo la tengo allí en la casa. Wow. No le he vendido ni nada ni... La tengo ahí. Ok. Tiene una regla. Progenitora, ¿tienes algo más que agregar? No. No. Señores, miren qué joven para que ustedes vean. Para que ustedes vean lo joven que es la mamá de Santa Marta. Miren ahí para que ustedes vean. Máquen feliz y contenta con todo. Ya ustedes saben. Saludos Ramona Mella. Bendiciones. Quiero enviarle un saludo especial a la niña. Sí. Que no sé bien el nombre de ella. La niña de ya de consejo. La conocemos como la Mella todita ella. A la Mella. A la... 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 Mi hija te ha identificado mucho con ella. Sí, porque me siento muy apelada por la situación que ella está pasando. Porque ella es una muchacha muy joven. Y eso le puede pasar a cualquier persona, seres humanos, muchos brujos que se motiven también a ayudarla a ella. Porque es una persona joven y tiene una vida por delante y un futuro a seguir. Entonces nosotros como seres humanos que ganamos en cosas que no son importantes en realidad. O sea, lo creemos que es importante, pero no en... No así en sí. Y esa niña lo necesita. Mire como ella tiene su cuello, que no puede hablar, como ella dice, no puede comer, no puede dormir. Entonces eso tiene que ser una partida muy fuerte para ella. Pero nosotros en el nombre de Dios y los santos estaremos por allá visitándola a ella. Amén. Bueno, ya ustedes escucharon. Madre, algo más que agregar del tema. No, 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 yo voy a ir. Primeramente quiero decir que hoy está aquí mi familia. Hay un miembro de mi familia que no está carnalmente, pero que sí está con nosotros. Espiritualmente. Aquí está mi nieto, el rey de esta casa. Señores. Yo voy volviendo. Ahí está mi otra hija, Mayelen. Mayelen, señores, miren a Mayelen aquí. Mayelen, dile algo a la gente de Guetan, porque hoy estamos presentando a la familia. Bueno, que especialmente para las madres que tengan un feliz día, aunque no sea el momento, en el lugar, que todo eso se pueda superar algún día, que tengan calma y que no se preocupen mucho. Amén. Señores, ya ustedes escucharon de parte de la otra hija. Oh, gracias. Oh, gracias, misericordia. Eso es de nacimiento. Señores. Yo le hago a la cámara, le hago. Señores, ya ustedes ven. Vamos a darle un close-up para que ustedes vean que es una familia chiquita, pero unida. Mírenlo ahí para que ustedes vean. Estas son las futuras generaciones. Para que ustedes vean. Esta es la familia Santa Marta. Esta familia se compone de cinco mujeres y dos hombres. Esas son las personas que hacen que esa mujer todos los días se levante a luchar y a tirar para adelante. Por esas personas que ustedes ven. Ya ustedes saben. Por esas personas que yo vivo y respiro cada día. Amén. Esa es mi motivación. Aparte de eso, también tengo muchas personas que yo... Eso, eso, eso es un mensaje también. El cuadro que vamos a venir a continuación. Eso va para Corazón Valiente también. Porque no es ahora de que porque estamos... No, 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 no sé qué. Oye, una cosa. Prontamente, tú sabes que prontamente vendrá la historia de la vida de Santa Marta. Correctamente. Traemos biografía y todo. Preséntame a Carlos. Señores, Carlos es... Carlos es... El maquillista. El maquillista. Señores, un tipo profesional. Da tu nombre y tu número de teléfono. El maquillista, Gabriel Pérez. Ya ustedes saben. Aquí con Santa Marta en la rifa. Y que desde en casa, ya ustedes saben. Sin temor alguno. Señores, para que ustedes vean aquí. Todo es la unión. Es la familia. Aquí somos reales. Mira, tuve esta foto con mi tres y... Mira, mira cómo se ve mi cara. Lo joven que se ve. Mírenlo ahí. Full de prenda ya. Mírenlo ahí. Mira lo jovencita que yo estaba. Ya... Esa foto... Esa foto... Esa foto... ¿Cuánto años tú tenías? Esa foto tenía... Oye, mi hija dice que hacen 20 años. Mírenlo ahí, señora. Ella tenía cuatro años. Ella dice que hacen 20 años. O sea, que ya hay una trayectoria amplia. No de boca, sino con... Con fotos, muchas fotos. Aquí, mira aquí. Mira, este es Santa Marta. Ahí está Santa Marta. En la cabeza mía también. Aquí tenemos... Oh, mira el viejo. Oh, gracias. No, gracias a mi hija. Ay, Anaísa, vamos a ir presentando muchas, muchas, muchas fotos. Nada más con los cuadros tienen que ver que esa foto... Qué tonto años hace que se usaba. Sí. Correcto. No, y quien lo tenía ya en ese estilo es porque tenía el peso. Porque no era cualquiera. En esa época era la más cara. En esa época, ahora estamos mostrando... Exactamente. En esta época, esta era la más cara. Vamos a ir presentando, tú entiendes, muchas cosas porque prontamente yo voy a hacer un reencuentro de mi historial de mi vida y de muchas cosas. Ok. Bueno, entonces, vamos a entrar en materia. Esperamos que los agraciados, no importa dónde se encuentren, no importa dónde estén, yo traje a mi mamá porque como es por el motivo de la madre, mi mamá va a hacer la... Vamos, los premios los va a estar sacando mi mamá, mi hija mayor, mi hija, mi segunda hija y mi tercera hija. Van a sacar... Señores, para que ustedes vean, tengan el honor de abrirlos delante de los historianos para que vean que no hay un truco. Decidimos echarlo con los números de teléfono. No queda ninguno adentro. Exactamente, ahí están los números de teléfono, ahí están todos los ganadores. Dale una maniadita para que... Exactamente. Ah, pero yo pensé que eran menos. Mamá, sí. ¿Pero es tan chiquito? Sí, pero hay mucho. Ustedes están viendo, miren ahí. Progenitora, tenga el placer. ¿Cuánta gente tenemos conectada? Hay un saco, hay un saco, están pendientes mirando. Y señores, gracias todo el tiempo por el apoyo que ustedes nos dan. Vamos a tener teléfono, Jeffrey, ten un teléfono activo para que tú llames a la persona. Vamos a llamar a la persona. Ya, yo creo que sí, ya, porque... Sí, exactamente. Ábranlo ahí en público para que ustedes vean. Espérate, antes de abrirlos, antes de abrirlos. ¿Esos son los de los sacos de arroz o los... Los sacos de arroz. Ok, los sacos de arroz primero. Vamos a estar llamando de inmediato a la persona. Lucía Florimón. Lucía Florimón. Número de teléfono. Lucía Florimón se llama. Venimos aquí a... Lucía Florimón. Lucía Florimón. Ok, acaba de ganarse un saco de arroz y un galón de aceite. Llámale. Llámale para saber de qué sitio ya es. Ay, ay, mi madre. 8, 38, 31, 76. Uh, señores, Lucía Florimón no coge el teléfono. Sigue insistiendo o marca el cuerpo acá porque necesitamos a esa persona. Hay que saber de dónde es. Bueno, los que nos contesten. No, no, no. Aunque no contesten, tienen que darle sus precios. Hay que... ¿Se va a publicar el nombre? Exacto, porque... Ay, 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 ay. Ay, no. Esto es el que va a dar. Señores, Lucía Florimón acaba de ganarse un saco de arroz y un galoncito de aceite. Llamen a Lucía Florimón y díganle que esto... Díganle que se ganó. Échalo para acá con el saco de arroz. Para que lo vean. Mírenlo ahí. Que se ganó un saco de arroz de 25 litros y un galoncito de aceite. Oh, sorry. Lucía Florimón. Señores, mírenlo ahí. Donde ella esté. Si vive en Santiago, le pagamos el pasaje como quiera para que lo venga a jugar. No importa dónde viva. Bueno, vamos a ir sacando a otro en la zona con un hito a Meryl Lucía Florimón. Se lo da el paquete a jugar en el parque que fue. No, pero va a dar una foto a su premio. Exacto, sí. Su premio, lo único. Alberto de Paua. Alberto de Paua. Señores, Alberto de Paua. Alberto de Paua. Número 829. Vamos a marcar y Alberto de Paua no es posible que... Exacto. Que no nos comuniquemos. 829. También que no hay luz. 829. 9-63-56-23. Alberto de Paua. No es de qué forma de... No es de la palabra. 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 Yo lo también sacará un chinti. Está sonando todo. Alberto de Paua. Alberto de Paua. Alberto de Paua. Bueno. Aló. Hablo con Alberto de Paua. Usted acaba de ganarse. En nuestra página de gueto, un saco de arroz y un galón de aceite. Le habla a la gueta. Usted participó en el concurso. En la rima que hicimos en gueto. Y usted se sacó un saquito de arroz y un galón de aceite. Un saquito de arroz de 25. Y un galón de aceite. Ay, mi madre. Ándale. El del Seibo. Ya yo sé quién es, Alberto. ¿Usted vive en el Seibo? Sí, ya sabemos quién es. Ya yo sé quién es. Ay, Dios mío. Pues usted se acaba de sacar un saco de arroz. Oye, del Seibo. Del Seibo, señores. Del Seibo, del Seibo. Del Seibo. Del Seibo. Que se sacó un galón de aceite y un saquito de arroz. Vete anotándolo. Oye, es un brujo que trabaja con papá Leva. Ay, mi madre. Oye, hace la misericordia. Ok. Está bien. Ay, pero qué bueno. Oigan esto. Un hermano espiritual. Un hermano espiritual. Bueno. Su saquito de arroz. Pónganlo aquí. El saquito de arroz. Más luego lo vamos a estar llamando. Para acordar. Señores, ya ustedes saben. Exactamente. No importa que sea brujo, que sea lo que sea, servidor. Se le va a entregar. Uno participó en la página. Este está colgando. Este es el perro de pago. Y el otro, ¿cómo es que se llama la otra niña? Es Luisa, Luisa, Luisa. Ven, Mari. Vamos a ver cuál es el agraciado de Mari. Muévelo bien. Mari Lucía Florimón. Señores, mira, estamos aquí en vivo. Vamos a ver ahora el próximo agraciado. El próximo agraciado. Gerta, suéltalo. Luisa María de Jesús Burgos. Luisa María de Jesús Burgos. Luisa María de Jesús Burgos. Señores, Luisa María. Eh, pero la Luisa tan de suerte. Primero fue Mari Lucía. Ahora Luisa. Luisa María de Jesús Burgos. Exacto. Vamos a ver, señores, ahora. Señores, estoy en vivo, lamentablemente. Vamos a seguir llamando a ver. Luisa María de Jesús Burgos. Señores, señores. 829, 232, Alberto de la Pabua. El brujo. El brujo. Luisa María de Jesús Burgos. Está activa, dijo ahora mismo. Contestó aquí. Bueno, Luisa, acaba de ganarte. Te estamos llamando. Te estamos llamando. Luisa María de Jesús Burgos. Luisa María de Jesús Burgos. Luisa, ¿de dónde tú eres? Queremos saber de dónde eres. De San Pedro de París. Oh, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso a la gente de San Pedro. Un aplauso. Un aplauso. Luisa María de Jesús Burgos. Ok. Ok. Te acaba de ganar. Te acaba de ganar un saquito de arroz y un galón de aceite por tu participación en la rifa de gueto. Quédate en casa con mamá. Quédate en casa con la gueta. Sin temor alguno. Bueno, ya tú sabes, saquen acá. Otro saco de arroz y un galóncito de aceite. Míralo ahí, Luisa. Míralo ahí. Míralo ahí. Te sacaste un galón de aceite y un saquito de arroz de 25. Sin temor alguno. Señores, André y Lin Lagertica va a sacar uno. André y Lin saca uno. Públicamente. Ok, Luisa. Tienen que guardar su papelito. Exacto, sí. Señores, míralo ahí. La Gertica Juno le acaba de sacar un papel. Vamos a ver quién es el próximo agraciado. ¿Cuántos son? Faltan dos. Faltan dos. Aquí está la morena Yanicris. La morena Yanicris. Yanicris. ¿Quién es Yanicris? El número de teléfono. 829-431-5468. 829-431-5468. Dice que también te activa. Oh, pero esta mujer está ahí. Llámala, llámala. Llámala. Que me tome el teléfono. Pero vamos a ver a otra persona. A ver si coge el teléfono. Ya no la cogieron, ya no la cogieron, ya no la cogieron. Hola. La morena Yanicris. Hola, ¿qué tal? Te habla la guerta Santa Marta que al acabar de ganarte un saquito de arroz y un galón de aceite. Por el concurso. Por el concurso. Bueno, ¿de dónde puede? Queremos saber. Ah, no, pero eso está ahí mismo, eso está ahí mismo. Un aplauso, un aplauso. Yanir y la morena. La morena. Yanir y la morena. Yanir y la morena. Yanir, ya tú sabes, entonces. Yanir y la morena. Más luego. Ganaste el taco de arroz y el galón de aceite. En breve estaremos comunicando nuevamente con ustedes para hacerle llegar su premio. Para hacerle llegar su premio, nos vamos a estar comunicando. Entonces, Luisa, me falta Lucía Florimón. Yo la voy a llamar de nuevo. No, no, yo creo que con eso hablamos. No, con esta, con Florimón. Ok, ok. Señores, ya ustedes saben, ya queda todavía un saquito de arroz y un galón de aceite. Y los 10 mil pesos. Y los 10 mil pesos, sin temor alguno. Bueno, déjeme sacar yo el medio. Ay, 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 ay. Voy a estar tan duro. Jeffrey, me saca el otro que yo voy a sacar de los dedos. Señores, eso es lo que se llama tener la pan para prendida sin hacerle daño a nadie. Saludos a la Marta. Ellos no están siendo agraciados. Personas que ni siquiera sabemos quiénes son. Exactamente, yo ni sé quiénes son. Pero gracias a Dios nos apoyan. ¿Quién? Ay, mi madre. No tiene el número. Señores, vamos a sacar otro porque hay uno que no puso el número. Si no tiene el teléfono en la puerta. No tiene el número tampoco. El mismo nombre. Debería. Debería no mencionar. Para lo eliminar eso. No. Si sale de nuevo. Va a ver que mencionarlo porque. Hay algunos que no pusieron el número de teléfono. Por ejemplo. No pusieron el número. No pusieron el número. Eso es como el número. Así no se puede. Así no se puede. Bueno, aquí tiene el número. Eduardo Castillo. Dice Eduardo Castillo. Dalila, saludo. Ya, Monfe, Monca. Saludo. Luz Pamela Adán. Oh, gracias. Señores, vamos a llamar a Luz Pamela. Luz Pamela Adán. Vamos a llamar a Luz Pamela. Oh, gracias, misericordia. Aquí va. ¿Dónde ya vives? ¿Dónde ya vives? ¿Dónde ya vives? ¿Dónde que tú vives? Se le hará llegar sin temor algún. ¿Cuál? El domingo. El domingo. El domingo. Yo voy a estar en el consuelo allá donde la media. Yo voy el domingo. Pero no importa. Usted puede venir mañana. Que se ha roto aquí. Como ella quiera. O espere el domingo. Usted quiera. O espere el domingo. Viene abocado. Porque ahora mismo. Preséntale a ella. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Sin temor alguno. Ya, Monfe, mi hermano. Te quiero. Señores, dice Dalila. Mamá está burlada del sistema. Muchas bendiciones. Dios bendiciones al dador alegre. Salud, Lodadiga. Señores, ya los cinco sacos de arroz. Exacto. Entramos a la etapa de los dos mil pesos. ¿Verdad? Cinco personas. Día dos mil pesos. Eso es cinco puntos. Uh, gracias. Lo va a sacar. Hay que, o por ese dinero. O, ya no me voy a trancar. Uy. Ja, ja, ja. Vamos a ir. Ese dinero no. O ande el área, manito. No me voy a sacar. Señores, estamos buscando. ¿Cuánto es la nota? 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 Señores, están aquí ya. Vamos a estar contando. Diez mil tablas. Ya no coné. Mírenlo ahí. Ya tienen los cinco ganadores de los sacos de arroz. Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Señores, para que ustedes vean. Aquí están. Son cinco participantes. Comenzamos. Comenzamos. Recuerden que si no tienen el número de teléfono. Lamentablemente. Ok. Para eso se habló claro. Rosa Hernández. Llámame a Rosa Hernández. 8, 29, 3, 26, 48, 19. Rosa Hernández acaba de ganarse dos mil pesos. Dos mil pesos. Mírenlo ahí. Dos mil pesos oro dominicano. Para comprar el regalo de las madres. Sin temor alguno. Sin temor alguno. Y sea una madre. Señores. Queremos a Rosa Hernández aquí, ¿verdad? No. Usted se acaba de ganar dos mil pesos en la rifa de quédate en casa con la guelta. De que tú agarras. Queremos saber de dónde tú eres, Rosa, por favor. Oh, gracias. Oh, gracias. Se le hará llegar. Rosa Hernández de la guelta. Rosa, aquí están tus dos mil pesos. Señores, aquí están tus dos mil pesos. Tenemos, nos vamos a estar comunicando contigo para hacérselo llegar y luego tú hacer tu publicación de que se te entregó tu premio. Correctamente. Como cada uno tienen que hacerlo. Como cada uno deben hacer su publicación de que su premio se le entregó. Ok. Ok. Ok, mi amor. Yo confundo. Señores, ya. La primera ganadora de dos mil pesos, Rosa Hernández de La Victoria. Saludo a la gente de La Victoria. Saludo a la gente de La Victoria. Amé. Amé. Un moreto que va a sacar. De dos mil pesos. Amé, hermano, Bozúa Polinal. Mira, salió graciada una hija de la reina. Sí. Para que ustedes vean. De La Victoria. Pero tan de lejos, la gente. Oye, no tiene el número. Señores, no tiene el número. No lo ponga. Ok. Sin válido. Lamentablemente lo sentimos. Pero con que no pusieron. Es que si no ponen el número. Ellos no lo pusieron. Ellos no. Hay muchas publicaciones sin el número. Tienen que tener el número porque así. Como, como yo ya sabía a quién va a ganar. Exacto. Montero Morillo. Pero puede ser que la persona esté conectada. Saludo. Porque se habló muy claro. Que el número de teléfono es la que está. Oye, mamita. Se tiene el número así. ¿Qué es? Miguel Alejandro Cordones Camacho. Miguel Alejandro Cordones Camacho. Oh, se llama. Vamos a llamar el número. Que él va. Llama el número. Llama el número. Señores, ustedes saben esto en vivo. Esto en vivo. Cuando en vivo, eso es así. Mírenlo ahí. Ya sacamos el primer participante de los 10.000. Uno se ganó dos. Ahora vamos para el segundo. Dice Yabonfer Bonunga. Eucar y bendiciones. Miguel. Hablo con Miguel Alejandro Camacho. Si acabas de ganar dos mil pesos. Dos mil pesos. Es delirio. Ay, mi madre. ¿Dónde tú eres, Miguel? Yo le quiero que la liga. Ah, no. Pero ve a buscar tu dinero ahora mismo. Ey, señores. Los remanenses. Sin temor. No, que lo venga a buscar ahora mismo. Ve a buscar ahora mismo si tú quieres. Si tú quieres, tú puedes venir aquí a mi casa. Tú no estás donde yo vivo. Yo vivo aquí en el INVI. Manzana E, número 25. Frente al Colmadoana. Doblando la calle del swing. Esto en vivo. ¿Dónde era la casa de Francis Caracas? No hay problema. Viene mañana. Bueno, pues. En los dos mil pesos estarán aquí. Ya tú sabes. Rompe. Guarden el número. Oye, de Piedra Linda. Señores, de Piedra Linda. Lo que estaban diciendo. Y la gente de la Romana, ¿para cuándo? Ya alguien de la Romana. Seguimos. André, saca uno. Esperemos que tengan su número. Porque es que sin el número no se puede participar. Se habló muy claro. Quica, olea. Quica, olea. Llámame a Quica, olea. Señores, Quica, olea. Quica, olea. ¿Apuntar a los sacos de arroz de la calle 6? Sí, está. Nosotros no. Hay que apuntar. Ok. ¿Cómo que no? ¿Todo el futuro ya le ha dado papel? Los sacos de arroz no los tengo. Miran aquí. Y también tenían que poner el saco de arroz y su dirección. Oye, me digan. No lo digan. ¿Eso es solo de los dos mil? Sí. Ajá, entonces ponle el saco de arroz abajo. Para que no haya confusión. O ponlo en otra página. Sí, otra página. No, saco de arroz. Tú le pones saco de arroz. Señores, estamos en vivo. Hay que hacer la cosa clara. Que uno no quiere... Claro. Pero no, ahí. No sé. Ah, no. Marí, eh. Quica, olea. Usted acabó de ganarse dos mil pesos en la rifa. De gueto, gaga. Quédate en casa con la... De gueto, gaga. Quédate en casa con la gueta. Con el mensaje de la madre. La gueta. Tú escribes tu mensaje. Tú escribes tu mensaje en la página de gueto, gaga. La página de gueto. Usted no sabe quién le habla. Se habla Marta. La gueta, la gueta. Usted de dónde es, dígame. Yo soy aquí de San Pedro. De San Pedro. Oh, gracias. Oh, gracias. Estoy ganando a todos la gente de San Pedro. Para que ustedes vean que la gente de San Pedro vive nativo con gueto. No, aburto. Y ganando sin temor alguno. Ah, bueno, Quica. Para que tú veas. Te ganaste. Dos mil pesos. Están aquí, mira. Estos son de Quica, olea. Entonces nos vamos a estar comunicando contigo para entregarte tu premio. El lunes y el domingo, ¿dónde tú vas a estar? Yo se lo voy a llamar. Nosotros lo llevamos. Yo voy para Consuelo, para donde, ¿cómo es la mella? La mella. Yo la voy a llamar y vamos a estar con usted allá. Oh, gracias, misericordia. Así mismo. Muy feliz se ve ella. Hace dos mil pesos, dice Quica. Bueno, felicidades, Quica. Dale los dos mil. Señores, ahí están los dos mil de Quica. Quedan todavía dos participantes, ¿verdad? Dos participantes. Señores, vamos a ver. ¿Esto en vivo? No, no, esto en vivo, esto en vivo. ¿Eso es Ricardo? ¿No tiene teléfono? No, no tiene que sacar. Entonces, sacamos otro, señores. No tiene teléfono. ¿No lo saca, ¿no? ¿Quién lo saca, ¿no? Ah, claro. ¿Quién lo tiene que sacar? ¿Cati Mezquita? Ah, Mezquita. ¿Cati Mezquita? El número de teléfono de Cati. Vamos a ver. 829. 829. 427. 2205. Señores. Aquí estamos sudando, pero estamos haciendo la obra. Y con la pampara prendida sin temor alguno. Sin temor ni rompe. No, pues. Señores, recordándole. Este domingo estaremos en consuelo. Si Dios lo permite. Y los. Y los. Se caen en pie. Haciendo la obra. Venici a esa carta que no le dejo. Tenemos aquí a Cati. Este es Cati. A Mezquita. Ah, no. Ok, Caterin, señores. A Mezquita. Que acaba de ganar 2,000 pesos. Por la rifa del mensaje de la madre. Quédate en casa con mamá. Con la guerta. Quédate en casa con mamá la guerta. ¿De dónde? ¿De dónde tú eres? La guerta. Te habla Santa Marta. La guerta de Romana. Te llamamos de Movimiento Gueso. Estamos en vivo. Conectate. No, no. Que nos dé la dirección. Danos la dirección. Dime de dónde tú eres. Oye, me están dos aplausos. Acaba de ganarte 2,000 pesos. Por el mensaje del día de la madre que pusiste. El día de la madre con el número de tu teléfono. Entonces, ¿cómo te vamos a hacer llegar el premio? Porque usted está medio lejito. Por tu cuenta o te lo envío por Caribe Express. Entonces, con el número de teléfono y tu nombre. Nosotros mañana te haremos el envío. Yo voy a publicar la foto y todo. Porque tú sabes que hay que hacer todo en claridad. Y tú luego haces la publicación con tu disque de que tú recibiste tu dinero. Correctamente. Bueno, ya tú sabes. Gracias a ti por mantenerte activa. Y sí, gracias por mantenerte activa en nuestra página de Guerta. Quédate en casa con mamá la Guerta. Sin temor alguno. Perdón. Sí, no, pero te vamos a llamar para poner el envío mañana temprano. Correctamente. De nada. Señores, seguimos. Bueno, ahora va el último. Señores, vamos a ver, miren. Vamos a ver, señores. Miren ahí. Agárrame la cámara porque ustedes vengan. Estoy sudado, pero miren ahí. Bueno. El que te ha agraciado te hará agraciado. Vamos a ver quién es de mi agrado. Todos son de tu agrado. Todas. Y todos. Lo quiero a todos. Vamos a ver. Ay, mi madre. La dama de hierro. Es una piel de hierro. Piel, piel, piel. Piel de hierro. Piel de hierro. Vamos a llamar a la dama de hierro. La dama de hierro. Ay, mi madre. Señores, guetoriana, siempre está activa. Dale, vamos a ver. Número de teléfono, Guerta. 809-546-3407. Dice Melody, mamata piedra. Señores, gracias a cada uno de ustedes anticipadamente por ser parte de esto. Señores, así mismo. Ya ustedes saben. Señores, Alexander está revolteado. Ya ustedes saben. Y felicidad de la madre para todos. Y en nombre de Dios que se vaya el coronavirus. Y la felicidad de los españoles. Ya ustedes saben. La familia Santa Marta, la guerra está activa para todos ustedes, hermano. La guerrero, la guerrero. La dama de hierro. Aquí tenemos una. Dama de hierro. La dama de hierro, la activa fuerte. Te estamos hablando de que esto gaga. Te habla la guerrero. La guerrero. ¿Aló? Señores, que lejos ya está. ¿Aló? ¿Aló? La dama de hierro, me habla. Dama de hierro, te acaba de ganar dos mil pesos del concurso del mensaje de la madre con el número de teléfono. Queda de casa con la gueta. Fuiste una de las graciadas del concurso. Gracias, don Andorra. Dama de hierro, ¿dónde tú vives? Porque yo no sé. Es en el municipio de Chiquella. En el municipio de Chiquella. Ok, ya no. Ah, pero nosotros vamos a estar cerca. Bueno, tú te acabas de... No, mañana le ponemos... Ok. Te vamos a poner tu... Vamos, tenemos tu número. Aquí, entonces de luego te vamos a llamar para coger tu nombre, para ponerte el envío. Señores, mírenlo ahí. Los dos mil pesos. Aquí están los dos mil pesos de la dama de hierro. Para ponerte el envío del dinero. Oíste. Felicidades y bendiciones. Y mantente activa siempre. ¡Eh! Señores. ¡Eh! Amén. Señores, ya ustedes saben, esto fue en vivo. Gerta, ¿algún mensaje ya para culminar ya esta... Esta... Apareció Luisa. ¿Apareció Luisa? Eh, señores, espere, 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 apareció Luisa. ¡Apareció Luisa! Ay, mi madre. Luisa. Alo. Luisa, te acabas de ganar un saco de arroz y un galón de aceite. Ay, mi madre. Es que a veces no se puede quedar. Ay, jeje. Oye, que yo soy... Bueno, pues tú tienes que venir mañana. Ve a buscar tu arroz y tu aceite. Y entonces mañana te entregamos. Bendiciones. Bendiciones, señores. Bendiciones, señores. Mamancita, sin temor alguno. Para que ustedes vean de diferentes partes del... Oye, que está en gripada. Gracias, la misericordia. o gracias señores eso es lo que hacemos lleva alegría gracias mamá delta sin temor sí bueno está aquí están pidiendo para la nueva york hay mi madre tenemos para el día de las madres el 08 tengo el 11 y el 45 señores 08 11 y 45 nueva yoli florida ya ustedes saben que está un mensaje ya para culminar el trabajo y arriba y arriba se veía el número más y también lo hay lo vieron ya usted sabe que él está y él también o algo tengo para decirle a una cosa a todo mi 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 gente ya todo mi cliente bien el número mío el número también no se voy a hay un número de los de los míos que se me cayó entonces a partir del miércoles que voy a tener mi número de 829 690 9218 ya ustedes escucharon el otro está en activo pero no pero el que está en activo es 820 el que es 829 506 43 67 hasta el miércoles el miércoles adelante va a estar próximamente ya ustedes escucharon señores si están llamando si correctamente bueno nada yo no tengo nada que decir que le digo el domingo voy a estar allá en la casa de la milla correctamente vieron el llamado a través de la página y nosotros como familia especialmente te voy a decir una cosa bueno toda la familia lo motivamos por el miedo de esta joven pero a mí me dio mucha pena y aparte de eso mucho dolor porque ella es una persona joven como lo dije ahorita y tiene un mundo por delante entonces muchos de nosotros los jóvenes que no tenemos necesidad porque yo tengo 24 años y le puedo decir a todos los guetorianos y al mundo que nunca he trabajado sino mi madre gracias a Dios y a la luz que los santos le da me lo ha dado todo entonces el simple hecho de que esta muchacha está así con esa necesidad y mi mamá es una mujer que todo el mundo lo sabe que ella le gusta ayudar a los demás entonces nosotros nos motivamos y mi corazón se tocó el corazón de mi madre, de mi abuela y de todos nosotros entonces le queremos hacer una ayuda a ella será una sorpresa lo que le vamos a llevar y allá todo el mundo estará viendo el domingo si Dios quiere progenitora dígame algo más que agregar no, más que contenta con toda esa gente que quieren tanto a mi hija me siento más que feliz y aquí con el gastoyano original que lo tenemos que al frente que no le deja donde quiera que ella está y está con ella me siento más que feliz y contenta buena tarde para todos y feliz para el día de la mañana ya ustedes saben, se despide la progenitora Gertica diga algo Gertica la agarré de sorpresa di algo que tú hablas bonito tú lo sabes dile algo a la niña a la niña que tú me dijiste que a la niña que está en pelo a la muchacha que tú le dices a ella que se sane tú pides que se sane bueno señores ya ustedes escucharon amén repítelo, repítelo amén Mayelin bueno a esa chica que la cual día mi madre nos presentó que con Dios adelante ella se la va a recuperar claro ya que mi madre puso en adelante y en su mente que dijo que iba a hacer esa visita porque se conmogió bastante por esa niña le digo a sus padres o a sus familiares que no pierdan la esperanza porque pronto saldrá de todo eso amén señor un aplauso para esa niña oh gracias oh gracias es una cosa muy especial y nosotros nos sentimos más que complacidos yo quiero darle un aplauso a mi hija a mi hija a mi hija a mi hija yo quiero decirle a todo el país y el mundo y a mi pueblo quiero agradecer primeramente a Dios y luego a mi madre aquí que me voy a poner aquí Santa Marta Dominadora porque lo único que un padre le puede regalar a un hijo el pan de la enseñanza amén y gracias a Dios mi hija universitaria amén señor un aplauso un aplauso es académica es académica oh gracias misericordia amén madre algo más que agregar lo único que le puedo decir muchas gracias a todo el público de Ghetto hoy es un día de felicidad un día muy grande para nosotros porque cuando uno hace feliz al prójimo uno la Biblia claramente lo dice la gente siempre dice porque ella siendo una bruja siempre habla de la Biblia porque yo siempre digo que el manual de la vida es la Biblia amén y que Dios no dejó un mandato amar a tu prójimo como a ti mismo siempre cuando tú tienes amor todo te llega porque eso es lo que dio vitamina amor al prójimo por eso estamos viviendo tantas cosas ustedes ven tanta degradación porque lo primero que se debe de tener es una familia tratar de tener una familia integrada amén tratar de tú amar a tu prójimo como a ti mismo porque cuando tú amas a alguien como a ti mismo a ti te va a doler el dolor ajeno amén porque si tú no amas a una persona tú no vas a sentir dolor ajeno el que no ama no siente dolor ajeno el que no tiene familia no sabe lo que es dolor la madre el que nunca ha tenido un hijo no sabe lo que se siente el dolor de madre ¿entiendes? pero yo si sé lo que es un dolor de madre yo si sé lo que es un dolor porque yo en realidad quiero soltarle a todas esas personas no solamente a los brujos también a mis clientes y a los que no son mis clientes que por favor que tengan dolor de hijo y que cooperen con esa niña porque esa niña nada más no necesita la operación esa niña va a necesitar medicamentos esa niña va a necesitar alimentos necesita seguimiento esa es una niña miren como mi hija terminó la universidad ella tiene 18 años ella mañana también puede ser una profesional ella mañana también puede dar un testimonio y puede continuar la obra ella decir alguien se condolió de mí pues yo también me voy a condoler de otros ¿entiendes? entonces por favor yo le solto a todos mis hermanos espirituales yo sé que estamos pasando por una pandemia pero a veces no se necesita llevar un millón de pesos a un sitio usted coopera somos muchos si todos cooperamos aunque sea con un centavo se logra somos miles y miles somos millones y cooperamos con un centavo vamos a ser un millón amén y vamos a ser dos millones entonces cada quien cada quien puede ir cooperando con su granito de arena unos cooperan con una cosa otros cooperamos con otra yo les solto a todos mis hermanos espirituales no los puedo mencionar a todos ni voy a mencionar nombres solamente yo les digo como padres que somos como hijos que somos como hermanos que somos toquemos el alma y pensemos en esa niña amén que nos necesita para que cada uno cada uno de nosotros y ello hay una cosa muchas veces déjame decirte y le digo a esa familia nosotros somos servidores del misterio pero nosotros el misterio no viene en persona a resolver el Dios no va en persona Dios manda un ángel palabra real cada persona que coopera es un ángel amén de la 21 división que va a cooperar con tu hija y contigo yo sé que todos mis hermanos se van a motivar nosotros vamos a llegar allá y después de ahí será un árbol de bendición amén y todo el mundo lo va a lograr sabemos bendición encima de esa casa porque yo declaro que todos mis hermanos espirituales cooperarán porque yo sé que todos son padres y todos son madres los varones son padres las mujeres son madres y los gays son personas los brujos son personas que son una de las personas más condolidas porque los gays son personas que a mí me contan que son gente que tienen dolencia y yo sé que van a cooperar aunque no sean padres y aunque no sean madres van a cooperar porque somos hijos de la 21 división muchas gracias y que Dios les bendiga señores ya ustedes escucharon con este emotivo mensaje no creo que haya más nada que agregar bendiciones a todos se les quiere se despide el territoriano gracias y felicidades a toda la madre del país y del mundo sin temor alguno rompe y del mundo y del mundo